La Secretaría de la Función Pública presenta 10 claves para entender, prevenir y combatir la corrupción La corrupción es un tema de los que más preocupa a la ciudadanía. Disminuirla y abatirla es una de las prioridades del gobierno federal. Lo anterior solo será posible si el propio gobierno y la sociedad suman esfuerzos. La conjunción de la sociedad civil organizada, las prácticas de integridad empresarial y una política gubernamental decidida es fundamental para alcanzar el éxito. Mediante la Secretaría de la Función Pública, cuyo papel en la lucha anticorrupción es capital, el gobierno federal ha emprendido esta tarea de coordinación. El solo nombre de esta dependencia indica el rumbo que hay que seguir, que lo público funcione y lo haga con probidad y eficacia. El propósito de este audiolibro, basado en los resultados del combate a la corrupción e impunidad encabezado por la Secretaría, así como en estudios especializados y mediciones nacionales e internacionales, consiste en explicar a las personas servidoras públicas del país y al público de todas las edades que es la corrupción, cuáles son sus detonantes, los efectos que provoca, su naturaleza jurídica y la posibilidad de medirla. Con fundamento en los más recientes avances en materia anticorrupción en México, el audiolibro se refiere a la necesidad de tomar medidas para prevenir el fenómeno, la obligación de denunciar posibles hechos que lo conformen, la importancia de las tecnologías de la información en la mejora de la gestión pública y, desde luego, la promoción del gobierno abierto, con tal que la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas impulsen el progreso del país. 1. ¿Qué es la corrupción? De acuerdo con el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, así como con el Código de Ética de la Administración Pública Federal, la corrupción es el abuso de cualquier posición de poder, público o privado, con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. En términos más simples, el fenómeno se asocia con la utilización de un cargo público o privado para lograr un beneficio, ya sea para uno mismo o para terceros. Si el dinero que se ha presupuestado para que funcionen los servicios públicos o se construyan hospitales, escuelas o carreteras es utilizado para abultar la cuenta bancaria de una persona servidora pública o para financiar una campaña política, se frena el desarrollo nacional. Cualquier persona servidora pública que, por ejemplo, otorga una concesión indebida a otra persona a cambio de que ésta le dé dinero o le proporcione alguna prerrogativa, incurre en corrupción. Esta práctica, desde luego, involucra a dos partes, la persona servidora pública y el particular. 2. ¿Cuáles son los efectos de la corrupción? La corrupción daña la credibilidad de las instituciones públicas y degrada valores y bienes comunes. Peor aún, entorpece el desarrollo nacional por los altos costos sociales y económicos que ocasiona. La ciudadanía, que esperaba contar con hospitales, escuelas o carreteras, se queda sin ellos. Por otra parte, si un servicio público se concesiona a quien pagó un soborno y no a quien ganó una licitación apegada a la ley, tiende a ser defectuoso y, por ello, la población ve reducido su nivel de vida. Todo esto se traduce en pobreza y desigualdad, los programas sociales se vuelven obsoletos, los subsidios no se concretan y el dinero con el que iba a financiarse un proyecto de bienestar social puede acabar en un negocio privado o en campañas políticas, donde pocas personas salen ganando. 3. ¿Cuáles son las causas de la corrupción? Si bien la corrupción responde a múltiples causas, destacan 5. 1. Opacidad. El campo más fértil para que haya corrupción es la oscuridad. Cuando nadie se da cuenta del modo en que las personas servidoras públicas administran los recursos, es posible que estos no se utilicen de manera correcta y acaben satisfaciendo un interés particular. 2. Malas prácticas. El hecho de que particulares y empresas busquen obtener, a toda costa, beneficios superiores a los que permite la ley, fomenta que proliferen los actos de corrupción. Si además no existen mecanismos de rendición de cuentas, la corrupción acaba convirtiéndose en una práctica común. 3. Discrecionalidad. Cuando en una sociedad se dan amplias facultades a las personas servidoras públicas, sin que exista la obligación de rendir cuentas, es natural que alguien tome ventaja de ello. Un ejemplo de esta discrecionalidad es contratar para un cargo a personas que no están preparadas para ejercerlo. 4. Leyes demagógicas. Cuando el marco normativo impone obligaciones o límites casi imposibles de cumplir, no solo se generan falsas expectativas, sino que se crean incentivos perversos. Esto genera simulación, que es una forma de corrupción. Por ejemplo, si el límite de gastos de una campaña para alcanzar una diputación federal es muy bajo, las personas candidatas buscarán otras formas de financiamiento. 5. Impunidad. Si los actos de corrupción cometidos por personas servidoras públicas no son sancionados con todo el peso de la ley, seguirán cometiéndose. 4. ¿Puede prevenirse la corrupción? Los actos de corrupción se pueden detectar, denunciar, investigar y, desde luego, sancionar. La prevención es un elemento muy importante en el ciclo anticorrupción. Para ello, hay que diseñar políticas públicas que dificulten la corrupción o, en su caso, eleven los costos de incurrir en ella. El impulso que se dé a la transparencia y la rendición de cuentas es fundamental para mejorar los puntos de contacto entre gobierno y ciudadanía. Hay que generar todos los canales de comunicación posibles entre ambas partes. Si la ciudadanía promueve denuncias y el gobierno las atiende, se complica ser corrupto. La participación de la sociedad es invaluable a la hora de alertar o interponer denuncias cuando, por ejemplo, se tenga conocimiento de que las personas servidoras públicas soliciten dinero o alguna otra dádiva por hacer su trabajo, o de que las empresas los ofrezcan para obtener una concesión o un contrato. También, cuando aquellas personas que utilicen recursos públicos los desvían para financiar campañas políticas o emprender obras públicas que, en realidad, la población no necesita. 5. ¿Es un delito la corrupción? No existe como tal un delito de corrupción. El término comprende un conjunto de ilícitos tipificados por ordenamientos nacionales e internacionales. Lo que hay son actos de corrupción específicos, clasificados como delitos o faltas administrativas. Estas últimas se establecen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y pueden ser graves o no graves. Las primeras consisten en acciones u omisiones dolosas, que generalmente persiguen beneficios indebidos para una o varias personas, de ahí que sean corruptas. Entre ellas destacan el abuso de funciones y la actuación bajo conflicto de interés. El título décimo del Código Penal Federal, por su parte, describe los siguientes delitos por hechos de corrupción. Ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, pago y recibo indebido de remuneraciones, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. 6. ¿Cómo se mide la corrupción? Obtener una medida sobre la corrupción es complejo. Desde luego, quienes participan de algún modo en ella no suelen reportarlo. No obstante, las encuestas ofrecen la posibilidad de conocer las percepciones y actitudes de las personas sobre la frecuencia y el alcance de eventos ligados con la corrupción. Entre las herramientas más conocidas para medirla están el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, así como el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, el Informe Latinobarómetro y la encuesta de opinión ejecutiva del Foro Económico Mundial. En México hay varios indicadores publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de 2023, los tres países considerados los menos corruptos del mundo son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, mientras que los tres más corruptos son Siria, Venezuela y Somalia. México se ubica en el lugar 126 de 180. ¿Cómo podría mejorar su rango? De acuerdo con algunas organizaciones internacionales, combatiendo con más rigor el cohecho internacional, castigando las transgresiones, reparando el daño que provoca la corrupción y capacitando mejor a las personas servidoras públicas encargadas de perseguir estas conductas. La Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación juegan un papel primordial en estas tareas. 7. ¿Por qué debe promoverse una cultura anticorrupción? La corrupción se arraigó en México, de tal modo que se aceptó durante mucho tiempo como una práctica cotidiana. Se convirtió en un problema estructural. Si se considera que la persona servidora pública ya tiene un sueldo y las empresas ya preven ganancias lícitas en cada contrato, la corrupción genera sobresueldos y sobreprecios que afectan a la economía y propician la desigualdad. Debemos combatir, por tanto, las prácticas que han facilitado la permanencia de la corrupción como regla de comportamiento aceptada y normalizada. Debemos hacerlo, además, en todos los frentes. Familia, escuela, fábricas, oficinas, iglesias, asociaciones y sindicatos, entre otros espacios. Tenemos que evitar que la corrupción se vea como algo normal en las relaciones de las personas con su gobierno. Por ello es preciso inculcar y cultivar principios y valores que inhiban la comisión de actos de corrupción, no solo los más evidentes, sino también aquellos que se ocultan en prácticas de simulación, como por ejemplo, pagar servicios que no se devengan o comprar bienes a un precio cien veces más alto que el que tienen en el mercado. Abatir la corrupción permitirá que lo presupuestado por el poder legislativo para generar un beneficio social se emplee para aquello a lo que fue destinado. Y algo más, nos ayudará a alcanzar un México más inclusivo y más justo. 8. ¿Por qué es importante la cultura de la denuncia? Ya que las denuncias implican el posible inicio de una investigación, y en su caso, de una sanción respecto de las personas responsables de actos contrarios a la integridad, deben considerarse elementos infaltables en la lucha anticorrupción. De acuerdo con Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y otros organismos internacionales, los factores adecuados para limitar la impunidad son un buen sistema de quejas y denuncias, capacidad de investigación de presuntas corruptelas y mecanismos eficaces para castigarlas. Sin duda, para que el combate a la corrupción sea eficiente, se deben formular denuncias, tanto desde el interior del gobierno como fuera de él. Esto hace posible iniciar investigaciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, respetando, desde luego, la legalidad y el debido proceso. Promover las alertas ciudadanas de actos de corrupción en curso, garantizando su anonimato y protección, es un mecanismo de combate a la corrupción y la impunidad. 9. SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DIGITALES Para inhibir y detectar actos de corrupción, conviene echar mano de mecanismos informáticos y digitales. Es el caso, por ejemplo, de las bitácoras electrónicas de la Secretaría de la Función Pública. La corrupción busca no dejar huella. Con estas bitácoras se pretende que todo quede registrado. La Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública tiene como propósito hacer más eficiente el control de las fases de un contrato de obra pública, desde su firma hasta la conclusión de los trabajos. Por su parte, la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones proporciona el medio para supervisar, de principio a fin, el cumplimiento de los contratos de bienes y servicios, vigilando, en tiempo real, gran parte de las compras públicas del gobierno. También se dispone de Declaranet, plataforma que concentra las declaraciones patrimoniales y de intereses de las personas servidoras públicas, cuya revisión permite detectar irregularidades. Por ejemplo, si una persona servidora pública declara determinado ingreso, pero su nivel de vida parece estar muy por encima de él, habría que investigar por qué es así. 10. GOBIERNO ABIERTO El gobierno y los datos abiertos son indispensables para que la ciudadanía conozca a fondo el quehacer gubernamental, quién debe hacer qué y cómo lo está haciendo. Los datos abiertos consisten en información digital que cualquier persona puede usar, reusar y distribuir libremente, con lo cual se dan herramientas a gobiernos, ciudadanos y organizaciones civiles para mejorar los servicios públicos. Esto, como lo demuestra la experiencia internacional, ayuda a que la corrupción disminuya y aumenten los niveles de rendición de cuentas. La transparencia proactiva, que es la propiciada por el gobierno cuando hace pública la mayor cantidad de información posible, y el gobierno abierto, que supone la colaboración entre autoridades y ciudadanía, permiten conocer e identificar los problemas públicos, facilitando así el combate a la corrupción y la impunidad. La participación directa de la sociedad en la función pública es esencial cuando se habla de un gobierno abierto. En un estado constitucional de derecho, donde democracia, división de poderes y respeto a los derechos humanos son los ejes de la organización política, la sociedad debe participar con sus ideas, pero también con sus críticas. En conclusión, el desarrollo nacional va de la mano con el abatimiento de la corrupción y la impunidad. No debe permitirse que unos cuantos dispongan de recursos que no les pertenecen, ni mucho menos que permanezcan impunes. Gobernantes y gobernados deben trabajar juntos para asegurar que la gestión de los asuntos públicos sea transparente y eficaz. Sobrellevar un problema sistémico que año con año se traduce en grandes pérdidas económicas equivale a aceptar el fracaso de la principal obligación del gobierno, consistente en proveer condiciones óptimas para el progreso del país. Al aplicar la ley eficazmente y al implementar políticas, programas y planes destinados a imponer la ética pública a la improbidad en el funcionariado, se da a entender un genuino compromiso con el Estado de Derecho. Prevenir hechos de corrupción, fomentar su denuncia, investigarlos con rigor y, en su caso, sancionarlos de manera ejemplar, son requisitos de un futuro alentador. Con empeño y sin bajar la guardia, la Secretaría de la Función Pública evidencia el interés gubernamental en superar, de una vez por todas, prácticas y actos cuestionables que han obstaculizado el crecimiento económico y la estabilidad social. Es importante no perder de vista las claves anticorrupción que se han descrito en este audiolibro. Su continuidad será apreciada por las generaciones venideras.